Con agrado tengo bien comunicarles que la querella ya se encuentra en la unidad de análisis, hemos recibido la cooperación respectiva de la Fiscalía Departamental de La Paz. En la gestión 2017 se habría perpetrado una agresión sexual contra una misionera. Ahora, en la gestión 2023, el caso nuevamente sale a relucir. La defensa presenta una denuncia contra el obispo de San Ignacio de Velasco, Robert Flock, por el delito de encubrimiento. Las agresiones sexuales han sido constantes y en contra de la misionera desde el año 2017 que llega el súbito argentino y sacerdote del Verbo Encarnado, José Mario Paz. Y al tener conocimiento de todos estos aspectos, el obispo de San José de Chiquitos, de San Ignacio de Velasco, lo único que hace es apañar las actuaciones ilegales y delincuenciales de este sacerdote.